A nombre de la Secretaría de Economía del Estado de Sinaloa, les damos la más cordial bienvenida a este webinar denominado Ahorro e Inversión por Citi Banamex. Por mi conducto, les hacemos llegar un atento saludo de parte del Secretario de Economía del Estado de Sinaloa, el licenciado Javier Lizárraga Mercado, así como de la maestra Moraima Yacín Campomane, subsecretaria de Gestión de Fondos y Financiamientos. Su servidora Mónica Cárdenas y mi compañera Patia Ayala estaremos asistiéndolos en este taller, que la verdad es un gusto tener aquí al conferencista que tenemos de lujo esta mañana. Y antes de presentar la reseña de nuestro invitado del día de hoy, únicamente pues haré algunas indicaciones. Pedirles por favor a toda la audiencia, mantengan sus micrófonos en modo silencio, las personas que quieran recibir su constancia de la capacitación del día de hoy, favor de anotar su nombre y correo electrónico en el chat, así como las preguntas que vayan surgiendo. Aquí les estaremos dando lectura a mi compañera Patty y una servidora. También comentarles que cada semana estamos presentando carteleras nuevas en estos webinars. Los invitamos a que la revisen semanalmente. Sabemos que pueden haber temas de mucho interés para todos ustedes. También los invitamos a todas aquellas empresas que se están reactivando. de parte de la Secretaría de Economía contamos con el distintivo PASE. Este es un protocolo de seguridad sanitaria que nos va a ayudar para dar confianza a los clientes que ingresan a nuestros establecimientos, pues que tengan la garantía de que ese establecimiento cuenta con todas la normativa, que cumple con toda la normativa que nos está estableciendo la Secretaría de Salud y Protección Civil. Los invitamos a que se inscriban. Es muy sencillo poder registrarse y pues que tengan ese distintivo de que su empresa sí cumple en estos momentos de pandemia. También a todos los emprendedores y empresarios ponemos a su disposición el call center especializado que tenemos para todos ustedes en todos los temas que tengan que ver con trámites de apertura, de operación, de funcionamiento de sus empresas. Si desconocen o tienen dudas sobre algún trámite o requieren del apoyo de algún gestor especializado, con mucho gusto aquí les podemos apoyar en la línea 800-130-4343 o bien pueden hacer las consultas en línea en el portal urge.gov. Para finalizar, comentarles que tenemos también a su disposición el portal Sonríe Sinaloa que en coordinación con Alibaba busca reactivar la economía de negocios y empresas locales a través del consumo local. Es muy sencillo. A través de este portal ingresan a www.sonriemexico.com, dan clic en la caja de regalos, seleccionan Sinaloa, llenan un formulario muy sencillo, eligen el método de pago y de cinco a siete días recibirán su caja con siete productos sinaloenses que contienen una bebida, dos artesanías y cuatro productos de sabores locales. Los invitamos a que consuman si tienen algún regalito que hacer, algún amigo, algún familiar, algún compañero de trabajo. Esta es una buena opción para también promover el consumo local de nuestros empresarios sinaloenses. Y ahora sí, sin más por el momento, me voy a permitir leer la reseña de nuestro invitado del día de hoy que recibimos con mucho gusto al licenciado Samuel Maya. Él es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad del Valle de México. Cuenta con un diplomado en Mercadotecnia por parte de la Universidad Latina. Actualmente es tallerista y conferencista dentro del programa de educación financiera de Citi Banamex. Colaboró en el Museo Interactivo Infantil AC Papalote Museo del Niño en el área del desarrollo estratégico y mejora continua en el programa Experiencia Papalote. Además, cuenta con seis años de experiencia en el ramo financiero, siendo parte del nuevo programa ULISES en la Banca Comercial de México dirigida al desarrollo tecnológico de la misma. También cuenta con una certificación por la Asociación Mexicana de Instituciones Bancas Bursátiles, por sus siglas AMIR en figura 1, y tiene reconocimiento en cursos de atención a clientes y manejo de quejas. Llevó también asesorías a diferentes sucursales alrededor del Valle de México. Es director de la Asociación Civil UXJ, dedicada a la asistencia ciudadana para poblaciones vulnerables y colabora con otras asociaciones afines. Pues Samuel, bienvenido. La verdad que es un gusto tenerte aquí en este webinar del día de hoy y participando con Sinaloa principalmente. Bienvenido y adelante el micrófono es tuyo. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días a todos. Y bueno, pues gracias por la presentación. Estamos muy, muy contentos de estar con todos ustedes. Y bueno, qué increíble trabajo se está haciendo por allá. Muchas felicidades y nuestro reconocimiento. Y bueno, pues para nosotros es un gusto estar aportando esta conferencia a todos ustedes, que yo sé que les va a ayudar muchísimo. Yo sé que tienen, es un tema muy, muy, muy interesante. Así que les pido si tienen ahí hoja y una pluma, pues apunten lo que más les guste para que, bueno, pues también ahí revisen sus apuntes a lo largo del día. Yo sé que les va a ayudar muchísimo. Así que de antemano, muchísimas gracias. Gracias por la presentación. Y bueno, pues también permítanme presentarles a mi compañera Erika, Erika Zúñiga, que está, va a estar ahí en los comentarios, va a estar detrás de cámaras, apoyándonos en las respuestas. De igual manera, si a mí me llega a pasar algo en cuestión de la tecnología, ya saben que la tecnología no tiene palabras. Si llega a fallar algo, ella va a entrar a retomar la conferencia y ya en el momento que yo restablezca mi conexión y retomaré la plática. Así que, bueno, pues también le damos la bienvenida a mi compañera Erika, que anda ahí detrás de bambalinas. Y bueno, pues para comenzar, permítanme decir de dónde venimos. Nosotros venimos del programa de educación financiera City Banamex, al cual pertenece al área de compromiso social del banco. Cabe señalar que estamos deslindados del área de negocios. Entonces, nosotros, nuestra finalidad es precisamente poner a su disposición todos estos conocimientos. Este programa surge en el 2004. Surge en el 2004 y tiene como misión impulsar la calidad de vida de las personas a través de qué? Bueno, de la promoción de la cultura financiera y económica. Y como visión tenemos ser el banco de la inclusión financiera responsable con mayor impacto social. Y bueno, pues esto se preguntarán. ¿Y esto cómo lo hacen? Bueno, pues lo realizamos a través de diferentes actividades, como por ejemplo, conferencias, talleres, capacitaciones, cursos, juegos de mesa, etcétera. Un sinfín de actividades que tenemos preparados para todos ustedes. Y es que estas actividades son para toda la población, no solamente para los clientes del banco, sino también para niños, para jóvenes, para emprendedores, para adultos, para maestros, microempresarios, empresarios, etcétera. En fin, todas aquellas personas que quieran saber acerca de la educación financiera, porque como hoy sabemos, la educación financiera hoy no es un lujo, más bien es una necesidad. También les comento que a lo largo ya de estos más de 15 años que lleva este programa y gracias a los colaboradores y socios estratégicos, tanto público como privado, hemos tenido, hemos logrado tener presencia a nivel nacional y este programa de educación financiera ha alcanzado a más de 14 millones de beneficiarios, a los cuales ustedes también son parte de esto. Así que les agradecemos nuevamente el tiempo que están tomando para tomar esta conferencia. Algunas indicaciones, por favor, lo que dura la plática de esta conferencia, les voy a pedir, por favor, que mantengan los micrófonos apagados. Al final vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas, ahí con toda confianza, ustedes pueden ahí abrir sus micrófonos, de igual manera vamos a estar interactuando con ustedes, los compañeros ahí de Sinaloa y también mi compañera Erika a través del chat, si tienen algún comentario o alguna pregunta, porque de alguna manera esta conferencia también la queremos hacer para que nos conozcamos mutuamente. Yo voy a estar lanzando ahí algunas preguntas. Por favor, siéntanse libres de comentarlo en el área de chat. Ahí con muchísimo gusto estaremos contestando todos sus comentarios. Así que esas son las indicaciones. Y bueno, de verdad, ahí tengan a la mano pluma y papel para que vayan captando las ideas que más les ayuden a ustedes para que aprovechen mejor esta conferencia. Así que, bueno, pues sin más, ahora sí vamos a comenzar. Esta conferencia se llama Ahorro e Inversión, que son dos herramientas financieras que a ustedes les van a ayudar muchísimo para poder cumplir todas sus metas, sus objetivos financieros. Pero antes de, para entrar en materia, yo les quiero hacer estas preguntas. Y aquí sí me gustaría que lo comentaran ahí en el chat, por favor, vayan contestando estas preguntas. No hay respuestas buenas, no hay respuestas malas, simplemente lo que ustedes realmente vivan y vamos a ser totalmente honestos, ¿no? ¿Cómo mejorarían ustedes la calidad de vida o cómo mejorar mi calidad de vida y la de mi familia? ¿Saben cómo ustedes realizarlo? ¿Ustedes saben cómo puedo tomar el control de mis finanzas? Ahí en el chat ustedes me pueden decir sí, no, sí tengo alguna idea, tengo algún cierto plan, etcétera. Y también otra pregunta, ¿cómo puedo comenzar a construir o fortalecer mi patrimonio? ¿Se han hecho estas preguntas? ¿Las han contestado? Y es que en general, amigos, son preguntas que en algún momento de nuestra vida nos hemos hecho, nos hemos realizado, pero no todos conocemos las respuestas o las alternativas que tenemos para lograrlo. Y precisamente en esta conferencia conoceremos un par de alternativas que a ustedes les van a ayudar a mejorar su calidad de vida y su bienestar. Pero es importante que ustedes sí se hagan estas preguntas y sobre todo las contesten. Ahí en el chat, por favor, ayúdenos. Si ustedes realmente saben por dónde ir, cuál es la dirección que van a tomar. Ahora, ¿qué necesitamos nosotros para mejorar nuestra calidad de vida? ¿Generan un mayor ingreso o la opción B, reduciendo mis gastos? Por favor, ahí en los comentarios, ¿cuál la opción creen que sea más relevante? ¿Generar un ingreso mayor? Pongan la opción A. O reduciendo mis gastos, pongan la opción B. Como les comentaba, no pasa nada. Aquí no hay respuestas buenas o malas. Ya veo que por ahí alguien nos está comentando. Ok, muchas gracias. Reducir los gastos nos dicen por ahí. Grace dice reducción de gastos. Muy bien. Luis también la ve. Carol dice ambas. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias por participar. Muy bien. A nosotros nos importa muchísimo su opinión. Y precisamente, muchas veces nosotros consideramos una u otra opción para mejorar nuestras finanzas, chicos. Es muy importante. Pero un paso previo es que es disminuir nuestro gasto. Es disminuir nuestro gasto. Y al hacerlo, es necesario renunciar a veces algunas cosas y establecer algunas prioridades. También debes de poner atención en tus gastos hormigas. Al reducir los gastos, debes de poner mucha atención en reducir estos gastos hormigas. Y bueno, tú me dirías, ¿cuáles son estos gastos hormiga? Bueno, pues los gastos hormiga, según la Profeco, son gastos menores, inconscientes y constantes. Como, por ejemplo, el pago de papitas, la compra de cafés. Muchos de nosotros somos, tal vez les gusta mucho el café. Yo soy un cafetero y a mí, yo gasto muchísimo en café. Pero estos son los gastos hormiga, ¿no? Inclusive la compra de refrescos, propinas, etcétera, etcétera. Son todos aquellos gastos que a veces nos los hacemos conscientes, pero no estamos siendo conscientes en lo que estamos gastando. Por ejemplo, un dato ahí peculiar es que el 30% del ingreso anual se gasta en estos llamados gastos hormigas. Por ejemplo, si alguien, tomando en cuenta el salario de un trabajador, que eso, por ejemplo, tomemos el ejemplo de alguien que gana 10,000 pesos mensuales. Anualmente estamos hablando de que son 120,000 pesos anuales. Si le quitamos el 30% que se gasta en estos gastos hormigas, estaríamos hablando de 36,000 pesos, 36,000 pesos que se van en estos gastos hormigas. Yo les preguntaría, ¿ustedes qué harían con estos 36,000 pesos? Es una cantidad considerable, ¿no? Que pudieras tal vez llevarte, bueno, cuando se pueda, pudieras ahí contemplar algún arreglo para la casa, o cuando se pueda salir de vacaciones, unas vacaciones familiares, etcétera, etcétera. Entonces, es importante que tú vayas como analizando cuáles son los gastos hormiga, hormiga que tú estás haciendo en tu economía a nivel personal o a nivel familiar. Y aunque como ustedes comentaban, ¿no? Ambas, aunque se pueden realizar las dos cosas, recuerda que es importante que tus ingresos deben ser mayores a tus gastos. Eso es algo en lo que nosotros debemos de poner mucha, mucha relevancia. Aún cuando llegues a ganar, y eso es importante cuando reduzcas tus gastos y tomes el control de tus gastos, es importante porque cuando tú llegues a ganar más, si no tomas el control de tus gastos, tus gastos también se van a incrementar. Es importante que primero retomemos la parte de la reducción de los gastos y posteriormente comencemos a generar un ingreso mayor. Que de alguna manera tú puedes ir trabajando en las dos opciones. Pero eso es muy importante. Ahora, la mayoría de las personas y las familias aspiran a construir un patrimonio. Un patrimonio que les brinde la seguridad económica, la seguridad personal, la seguridad familiar. Y en esta conferencia vamos a conocer cuatro de estos aspectos importantes a considerar en la construcción de este patrimonio. El primero es págate a ti mismo. No sé si habían escuchado hablar de ese concepto, pero es muy importante el pagarte a ti mismo. Y es un concepto que se refiere a poner tu bienestar futuro y el de tu familia antes de cualquier otra cosa. Antes de cualquier pago de renta, de servicio, de producto, o antes de cualquier otra obligación. O cubrir cualquier necesidad. Y sobre todo es conveniente y es importante separar esta cantidad fija, ya sea en una cuenta de ahorro o en una cuenta de inversión. Recuerda ponerte a ti antes que nada en tu presupuesto. Esto es muy, muy importante para que vayas tomando nota y tú vayas tomando estos pasos a seguir para ir construyendo tu patrimonio. La siguiente, ¿cuál es la siguiente? El poder del tiempo. Benefíciate del poder del tiempo. Cuando se trata de construir un capital, el tiempo junto a una tasa de rendimiento y sobre todo la constancia, son herramientas muy, muy importantes para lograr la seguridad económica. Entre más pronto tú comiences a ahorrar e invertir, es muchísimo mejor. Por eso, gánale tiempo al tiempo. Y entre más temprano comiences, lo puedes hacer. ¿Cuál es el otro? La parte de aprovecha el poder de los intereses compuestos. Y recordemos, ¿qué son los intereses compuestos? Bueno, pues el interés compuesto es aquel que se va sumando al capital inicial sobre el que se van generando nuevos intereses. En este caso, el dinero tiene un efecto multiplicador que te va a ayudar a tu beneficio porque los intereses producen nuevos intereses y esto te ayuda a que tu patrimonio crezca, a que tu patrimonio y que tú alcances tus metas y objetivos de manera más rápido. El cuarto de estos puntos que vamos a seguir es toma en cuenta la tasa de rendimiento. Y ese es el último paso a considerar la tasa de rendimiento. Muchas veces se pasa por alto este paso, pero la tasa de rendimiento es fundamental para lograr el crecimiento de tu capital. ¿Por qué? Bueno, pues porque el impacto en el tiempo puede ser muy significativo. Y es lo que vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a ver este breve ejemplo. Vamos a ponerle a Rogelio, que nuestro amigo Rogelio ha estado ahorrando 100 pesos semanales. A lo largo de todo este tiempo. Por ejemplo, en la parte de abajo en la gráfica, que equivale a 10, 20, 30 y 40 años. Ahí dice años de ahorro constante. Recordemos, Rogelio ha estado ahorrando 100 pesos semanales. 100 pesos semanales. La parte gris refleja las aportaciones que Rogelio ha estado haciendo constantemente, de 100 pesos en 100 pesos. Y la parte morada se refiere al rendimiento generado por una tasa del 5% anual. ¿Ya vieron la diferencia? Aquí podemos ver el reflejo del interés compuesto. Ya que si dejamos el dinero intacto, los intereses generados desde el inicio se van capitalizando y se van capitalizando y hacen más grande la base sobre la que se calculan los nuevos rendimientos. Precisamente en la medida que tú inicies más temprano, tendremos mejores resultados a largo plazo. Esa es la importancia de que tu constancia de ahorro, esa es la importancia de que no toques de alguna manera tus ahorros y que vayas viendo también cuál es la tasa de interés que a ti más te conviene. ¿Ok? Como pueden ver, a lo largo del tiempo, la parte gris sí de alguna manera es la que más sobresale, pero conforme va pasando el tiempo, la parte de gris va aumentando, pero así va aumentando en mayor medida la parte de los rendimientos, que es la parte morada. Este es un ejemplo de lo que nosotros podemos realizar si nosotros tenemos constancia y vamos ahorrando cierta cantidad con un cierto interés. Ok. A mí me gustaría preguntarles a todos ustedes, ¿para ustedes qué es el ahorro? ¿Qué entienden por el ahorro, chicos? Si me gusta, si pudieran ahí contestarme en el chat o si alguno de ustedes, si les gusta, puede prender su micrófono. ¿Qué es el ahorro? Yo sé que hemos escuchado hablar mucho tiempo del ahorro y que nuestros papás nos han dicho ahorra, inclusive nuestros abuelitos. Pero para ustedes, ¿qué entienden por el ahorro? Ok, Anaí. Muchas gracias, Anaí. Dice apartar una cierta parte de tu dinero. Muchas gracias. Sí, en efecto, es apartar una cierta cantidad de dinero. El ahorro es reservar una parte de tu gasto ordinario, de lo que tú tienes. Recuerda que es una cantidad específica contemplada ya en tu presupuesto o en el momento que te llegue tu quincena o tu pago. Tú ya estás destinado a esa cantidad. No es lo que te sobre, no es lo que te encuentres ahí de cambio en las bolsas, sino más bien ya es una cierta cantidad. Que de igual manera, pues es un método también de ahorro, echarle el cambio al cochinito. Pero de alguna manera, tú ya tienes que contemplar esta cantidad. Y puedes ahorrar en dinero o bien también en especie lo puedes realizar. Por ahí dice, apartar un porcentaje fijo de tu ingreso. Muy bien, Luis. Muchísimas gracias. Exactamente. Yo estoy de acuerdo con todos ustedes. Es muy importante. Entonces, ya que nos quedó un poquito más claro qué es el ahorro, yo les preguntaría cuántos practican el ahorro. Más bien, cuántos lo practican y cuántos son constantes en el ahorro. Porque muchos decimos, sí, yo me quiero, para la vida tal vez quiero regalarle algo a mis papás, a un familiar y voy a estar ahorrando. Pero después de tres semanas, cuatro semanas, ya dejamos de ahorrar. A veces nos pasa mucho. A mí me pasa muchísimo que de repente nos cuesta mucho trabajo tener esta constancia. Pero es importante el ahorro y lo vamos a seguir desglosando. ¿Por qué? Y como les comentaba, también pueden ahorrar en dinero o en especie. Ahí está. Ambos tipos de ahorro contribuyen a mejorar tu calidad de vida. No es que uno sea más importante que el otro. Más bien, ambos contribuyen a esta parte de tu objetivo. El ahorro monetario se refiere más a esa cantidad que guardas con un fin en específico. Ya sea que lo guardes en el banco, en una sociedad de inversión, en tu misma Afore, para tu retiro o en una... en la manera formal. Esa es la parte que se refiere a monetario. Y ahorro en especie se refiere más bien a la distribución que hacemos adecuada de los recursos que tenemos. Por ejemplo, al ahorro de agua, al ahorro de energía, al cuidado de nuestros bienes. Por ejemplo, en esta pandemia, en esta cuarentena, de repente ha sido como difícil el ahorrar luz, ¿no? Porque ahora nos hemos encerrado en nuestras casas. Y bueno, no sé si ya han notado que el recibo de luz a veces llega más caro, ¿no? Por ejemplo, en el... allá en Sinaloa sé que tienen clima, entonces, esta parte luego lo tienen que tener constantemente todo el día ya que estamos ahí en casa. Entonces, a veces se incrementa este... los recibos de luz. Pero bueno, de alguna manera tú tienes que ir viendo en qué manera, en qué rubro puedes estar ahorrando e ir utilizando tus recursos de manera responsable, ¿no? Y prácticamente, pues, todo lo que implique el máximo aprovechamiento de los recursos. ¿Cuáles son los beneficios de este ahorro? O sea, si me dices, bueno, yo ahorro, pero ¿cuáles son los beneficios? Bueno, pues, definitivamente, hacer frente a alguna emergencia, algunos imprevistos. Por ejemplo, yo que utilizo mucho el celular, imagínense si en algún momento se me llega a caer, como luego me ha pasado y se me truena la pantalla, no sé si les ha pasado a ustedes. A mí me ha pasado y bueno, ahorita ya lo tengo medio roto, pero imagínense que de plano ya no funcionara el celular. Bueno, pues, eso me genera a mí una emergencia porque esto es, para mí, un imprevisto, para mí es una herramienta de trabajo. Entonces, yo necesito, si no tuviera ahorro, definitivamente, mis finanzas ahí corren un riesgo porque no lo tenían contemplado. Pero para eso es el ahorro, para que ustedes hagan frente a estos imprevistos. Recuerden que el ahorro tiene grandes beneficios a nivel personal y familiar y también comunitario, ¿no? También te ayudan para tus metas. Aquí te recomendamos muchísimo que veas, que plasmes por escrito cuáles son tus metas a corto, mediano y largo plazo. Es muy importante y recomendaciones muy, muy rápidas es que tú los hagas por escrito, que tú sé, que estas metas sean fáciles de alcanzar, que sean medibles, que sepas realmente cuál es tu meta. Porque no es lo mismo, ah, pues yo quiero ir a viajar por Chiapas por decir algo, a decir, ah, pues yo me voy a ir de vacaciones a Chiapas y me voy a ir a un hotel que cuesta tanto la noche, voy a comer en este restaurante que está el buffet en 500 pesos, que voy a hacer este recorrido. Entonces, yo necesito más o menos para mi viaje unos de 3,000 a 5,000 pesos más el boleto de avión. Entonces, ya es diferente, ¿no? El decir, ah, bueno, pues me voy a ir tal día. Bueno, pues igual ese día se puede tardar. Pero si tú dijeras, ah, me voy a ir este día con tanto, entonces ya es diferente, ya son más viables estas metas. Y por supuesto, te ayuda la independencia financiera y convidas a tu retiro. Es muy importante considerar la parte del retiro en que estás ahorrando. Realmente estamos, estás ahorrando para tu retiro, ¿contemplas esta parte del ahorro para tu retiro? Yo sé que muchos podemos decir, ah, pues todo falta mucho, pero recuerden que el tiempo se va, ¿no? Y bueno, precisamente el desarrollo económico. ahorita estamos pasando por una situación complicada que definitivamente yo estaba escuchando al principio que tienen estos planes de desarrollo económico y bueno, pues son importantísimos tenerlos y contemplarlos para todos nosotros. Y bueno, pues para comenzar, ¿cómo comenzamos? Para comenzar a planear tu plan de ahorro existen estas, citamos estas dos recomendaciones, ¿no? La primera es que tú ahorres en un fondo para emergencias o imprevistos. La primera se refiere a reservar una parte de tu dinero para enfermedades, para emergencias o para imprevistos. Se recomienda que sea de al menos tres meses de tu sueldo, el que tú tengas guardado. Eso es muy importante que lo anotes, ¿no? Contemplar que tu ahorro para tu fondo, para este tipo de eventualidades sea de al menos de tres meses tu sueldo y debe ser un fondo intocable hasta que realmente lo utilices. Por ejemplo, cada uno de nosotros pasamos por problemas económicos cuando llegó esta pandemia, ¿no? ¿Alguno tenía contemplado la pandemia? No, jamás en la vida teníamos contemplado la pandemia, pero ¿cuántos de ustedes realmente estaban preparados para afrontar esta pandemia? ¿Tú tenías tu fondo para emergencias o imprevistos? Me puedes decir que sí, me puedes decir que no, pero es importante ahora que aprendamos de esto, ¿no? que realmente contemplemos este fondo para emergencias o imprevistos. Y bueno, pues la segunda que son ahorro o inversiones a largo plazo se refiere a un ahorro a largo plazo para nuestro retiro, para contemplar la parte del retiro, para metas futuras, para objetivos más adelante, ¿no? Existe una gran variedad, muchísima gran variedad de herramientas a largo plazo y en este caso específico es mejor invertir que ahorrar hablando de metas a largo plazo, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes realmente están ahorrando para su retiro? ¿Cuándo están invirtiendo para su retiro? ¿Realmente están ahí aportando una cierta cantidad para retirarse dignamente? Bueno, pues esas son preguntas de reflexión y que nosotros debemos considerar, ¿ok? Y bueno, pues ¿cuáles son algunos elementos a considerar? recuerden que al ahorrar en instituciones financieras formales es importante considerar los siguientes elementos que te ofrece cada uno de los productos de los elementos de los instrumentos financieros. recuerden que al ahorrar en el sector formal ya sean bancos u otras instituciones financieras del sector financiero tienes mayores garantías y posibilidades de recuperar tu dinero ante cualquier eventualidad o que éstas no cumplan con sus obligaciones. ¿no? Por ahí tenemos el ejemplo de un banco de FAMSA que de alguna manera estaba regulada y estaba amparada también por ILIPAP y bueno pues gracias a estas todas regulaciones pudieron ahí ayudar a todos los usuarios. Esto es importante muy importante que tú ahorres en instituciones formales y bueno estos son los lo que estamos contemplando ¿no? Las garantías la seguridad de tu dinero oferta de productos de ahorro qué disponibilidad tienes de tu tarjeta de tu dinero saldo mínimo es muy importante que tú leas el contrato y veas que cuáles son los requisitos no lee todo porque a veces decimos de repente no sabemos que en la cuenta debemos de dejar una cierta cantidad y de repente debemos cobrar una comisión y vamos a reclamarle el banco siendo que a veces en el mismo contrato establece que debes de guardar una cierta comisión dejar una cantidad ahí en tu tarjeta es muy importante ver todo esto ¿no? la parte de las comisiones y la parte en dado caso de que las haya tasa de interés o rendimiento infórmate infórmate compara y decide eso es muy importante ¿cuáles son las alternativas que te ofrece el ahorro bancario? bueno pues que tengas tu dinero a la vista que son cualquier tipo de cuenta de débito ya sea de ahorro la que tú tu tarjeta de débito la que puedes ir y retirar a cualquier hora del día también está la parte de retiros en días preestablecidos de acuerdo al contrato y de acuerdo a lo que tú hayas establecido con tu institución financiera hay de ahorro hay a plazo que son de 28 30 60 90 días etcétera de acuerdo a tus metas y objetivos que tú te plasmes y también hay también cuentas con previa visión ¿no? que hasta que tú tú quieres retirar para retirar tú tienes que anunciar primero y decirles hoy quiero retirar en esta en este día es muy importante que tuvieras todas las alternativas como te decía compara y decide la que mejor te ayude y bueno pues esta parte también ¿cómo afecta la inflación mi ahorro? nada más para recordarte que es inflación recordemos que la inflación es una alza generalizada a través del tiempo en los precios de los bienes y servicios es cuando aumentan los precios de los productos o servicios y bueno ¿qué es el poder adquisitivo? bueno pues la cantidad de los bienes y los servicios que pueden ser comprados con cierta cantidad de dinero ahora yo quiero que se imaginen imagínense retrocedamos un poquito en el tiempo a unos 10 15 años cuando estaban ustedes más adolescentes o niños y ustedes imagínense que tienen un billete de 20 pesos y que van a entrar a la tienda en aquellos tiempos ¿qué les alcanzaba con 20 pesos cuando iban a la tienda? a ver pónganme ahí en los comentarios ¿qué podían que ustedes comprar en aquellos ayeres con un billete de 20 pesos? podían comprar no sé papitas yo me acuerdo que llegaba hasta me alcanzaba para dispararle algo a mis primos y decirles sí puedo comprar dos o tres papas unos refrescos y bueno ahí hay ciertos ciertos golosinas ok bueno pues ahora en la actualidad ¿para qué les alcanza con esos mismos 20 pesos? ¿no? ahí me dicen ahí una torta y un jugo toda la tienda sí claro Pablo Luis dice refresco dulce sobraba para el de Kino Fight para las maquinitas como no claro te sobraba exactamente entonces eso era antes eran estos tiempos de gloria pero ahora si lo trasladamos a los momentos actuales ¿para qué te alcanza? ¿para qué les alcanza los 20 pesos? pues ahora solo para las papitas o para un refresco exactamente ya no es lo mismo y es el ejemplo precisamente que nos están poniendo aquí lo que yo compraba en el 2019 con un billete de 500 pesos que ustedes tuvieran lo que yo compraba en el 2019 ahora en el 2020 lo compras con 530 pesos o sea ya no es lo mismo eso quiere decir que ese billete de 500 pierde el poder de adquirir la misma mercancía con el paso del tiempo es decir estabas perdiendo el poder adquisitivo con el paso del tiempo ¿vale? ya no es lo mismo este billete de 500 pesos a lo que podías comprar anteriormente ahora lo que puedes comprar actualmente con este billete ¿no? y ustedes lo verán en el en el supermercado cuando ustedes van ¿no? tienen presupuesto mil pesos y antes les alcanzaba para llenar el carrito y ahora pues para la mitad y dices ¿qué pasó? bueno pues es parte de la inflación y es por eso que también que afecta la inflación a mi ahorro ahora vamos a ver este ejemplo este panorama no es lo mismo ahorrar con un con un cierto interés que simplemente ahorrar ¿no? y lo vemos en la parte de arriba digamos que ahorramos con 500 pesos estamos ahorrando con 500 pesos pero hay aquí la diferencia con una tasa de rendimiento del 10% ¿cuál es el total? ya con nuestros intereses bueno el total es 550 pesos recuerden estamos ahorrando 500 pesos más el 10% de nuestra tasa nos da 500 pesos ahora a diferencia de la parte de abajo que simplemente está ahorrando si consideramos que hay una inflación estimada del 6% ¿quién está perdiendo el poder adquisitivo? pues la parte de abajo la persona que está ahorrando 500 pesos nada más sin que sin ponerlo a una tasa de interés ¿por qué? porque en la parte de arriba como vemos ustedes están teniendo un rendimiento un rendimiento del 10% que está por encima de la inflación estimada que la inflación es del 6% es decir ustedes están teniendo un 4% todavía a su favor y es por eso que aquí es cuando tú estás ganando el poder adquisitivo y tú puedes comprar más cantidad de bienes o servicio todo lo contrario que solamente si tú tienes tus 500 pesos por ejemplo ahí bajo tu colchón ¿no? o en tu alcancía es muy diferente ahí estás perdiendo el poder adquisitivo porque la inflación te está 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 subiendo y obviamente no puedes comprar la misma cantidad de bienes o servicios por eso es importante que tú consideres sí el ahorro pero también la parte de la inversión tal espero que les esté quedando un poquito más claro esta parte de la inflación y cómo nos puede afectar a nosotros ahora vamos a pasar a esta parte ya vimos la parte del ahorro ahora para ustedes ¿qué es la inversión? ¿qué es la inversión? ahí regálenme por favor sus comentarios ¿qué es una inversión? ¿qué es la inversión? bueno pues básicamente una inversión es cuando nosotros destinamos un recurso tangible o intangible esperando recibir una cierta ganancia así de sencillo esa es la inversión ¿no? algo que te genera una utilidad muchas gracias Fernanda exactamente algo que te genera una utilidad Anaís no lo sé ok ahorita vamos a ver para que te quede un poquito más claro pero de igual manera para decirlo y que nos quede más claro es esto cuando destinamos un recurso tangible o intangible esperando recibir una cierta ganancia ¿no? esa es una inversión ok ¿y en qué podemos invertir? tangible o intangible ¿qué podemos invertir? bueno ustedes están invirtiendo algo intangible que es su tiempo esperando a obtener alguna cierta ganancia como por ejemplo el conocimiento para saber dónde invertir cuál es la importancia de invertir ustedes están invirtiendo una hora esperando a recibir más ¿no? y también ¿dónde pueden invertir? bueno pues ustedes en su persona tú eres tu mejor recurso invertir en ti mismo es la mejor opción que tú puedes hacer ¿no? no sólo conseguirás mejorar tu vida no sólo conseguirás conseguirás mejorar la vida de los que están alrededor sino también tu familia los que te rodean tú les vas a ayudar a mejorar esta parte entonces ustedes son el mejor recurso en el que pueden invertir inviertan en ustedes tomen cursos tomen capacitaciones tomen talleres cursos de educación de educación financiera inviertan en ustedes no es tiempo perdido todo esto les ayuda para un fin y la parte financiera también ¿no? se refiere a comprometer nuestro dinero en ciertos bienes con el fin de obtener ganancias económicas a futuro y eso es prácticamente las posibilidades que nosotros tenemos para para invertir no puedes invertir en especies bienes inmuebles negocio de acuerdo a tu perfil inversionista eso es muy importante ¿no? ahora ¿cuál es la la parte de las diferencias? ¿qué diferencias hay entre el ahorro y la inversión? aquí podemos podemos ver algunas ¿no? bueno hay cierta cantidad de dinero guardado en la otra hay cierta cantidad de dinero guardado con el fin de que se incremente se ahorra para atender necesidades y en la otra se invierte para obtener un rendimiento y en la parte del ahorro aquí está respaldado por el IPAP el IPAP que es el Instituto de Protección al Ahorro Bancario que es un organismo gubernamental que garantiza el pago a los cuentavientes en dado caso de que las instituciones financieras no puedan solventar sus obligaciones como ya les había explicado ¿no? y este este seguro está o más bien cada una de las personas está asegurado por 400 mil UDES el IPAP lo respalda por esa cantidad 400 mil UDES por persona que equivale aproximadamente a 2.5 millones de pesos ¿no? ya que cada UDES está en 6.5 0.54 aproximadamente y y bueno tú me dirás bueno si yo tengo por encima de esa cantidad bueno pues la recomendación aquí es que inviertas ¿no? que no no es necesario tener tu dinero solamente ahorrado si tienes esa cantidad pues pues puedes invertir y la parte de la inversión bueno pues aquí a diferencia del IPAP a diferencia de este seguro que tienen las cuentas del ahorro la Comisión Nacional Bancaria de Valores autoriza y regula las instituciones que ofrecen estos instrumentos de inversión es importante aclarar que ellos no te regresan el dinero simplemente son los que regulan a todas estas instituciones y garantizan que todos vayan de acuerdo a legalidad y que vaya a los lineamientos acordados por parte de la Comisión Nacional Bancaria de Valores no es como tal un seguro pero podemos ver que sí ellos están regulando todos los lineamientos ¿no? y bueno pues la parte del ahorro también el rendimiento es muy pequeño o nulo y en la parte de la inversión a mayor riesgo se incrementa la probabilidad de mayores rendimientos ¿no? y aquí es muy importante que sí entendamos esta parte la parte de las inversiones a mayor riesgo tienes una mayor ganancia en todas las inversiones por muy pequeña que sea hay un riesgo hay un riesgo ya sea de perder es muy importante que lo entendamos ¿vale? que en todas las inversiones por muy pequeñas que sea sí existe un riesgo y bueno pues como ya lo habíamos comentado pues el IPAP es esta parte del Instituto para la Protección del Ahorro es un organismo del gobierno que precisamente respalda a todos los ahorradores a todos los cuentaviendes que tienen ahí sus cuentas en el banco y responde en dado caso de que la institución bancaria no no cumpla con sus responsabilidades ¿ok? y bueno pues el ahorro para ustedes yo les quiero preguntar ¿qué? ¿el ahorro es un fin o un medio para invertir? ¿para qué? ¿para qué ustedes creen que sirve el ahorro? o sea ¿un fin o un medio para invertir? ahí sí en los comentarios si quieren me vayan me vayan diciendo por favor que es muy importante esta parte maximizar todos tus ahorros personales para cumplir tus metas tus objetivos todo lo que te hayas propuesto y por supuesto de cara a tu retiro entonces el ahorro el ahorro que tú tengas se puede convertir en una inversión así es si puedes convertir tu ahorro en una inversión que te va a ayudar a conseguir tus objetivos más rápido y bueno como toda herramienta financiera la inversión debe tener ciertas particularidades que se deben considerar como por ejemplo el riesgo porque como les comentaba todas las inversiones tienen un cierto riesgo por muy bajo que este sea hay probabilidad de que no se logren las ganancias esperadas o incluso que haya pérdida eso lo debemos de considerar y tener muy muy presentes la parte de los rendimientos qué ganancias estás esperando obviamente la parte del plazo a cuánto tiempo lo estás brindando la parte de diversificarse porque recuerda no poner todos los huevos en una misma canasta ya que así se equilibran también el riesgo y los rendimientos y bueno la parte también de elegir la inversión de acuerdo a tu perfil de inversionista y de acuerdo al nivel de tolerancia y riesgo que tú tengas vamos a ver este ejemplo de Marta y Pablo Marta Marta es una mujer muy muy le gusta mucho planear y muy prevenida ella ha estado ahorrando desde los 22 años ya ha estado ahorrando mil pesos mensuales ha estado ahorrando 12 mil pesos anuales y aquí como por ejemplo el ejemplo lo pone con una tasa de interés del 10% anual como lo pueden ver ok es muy muy importante analizar esto entonces esta es Marta y por otro lado tenemos a Pablo Pablo es un chico que como muchos de nosotros de alguna manera tal vez no hizo conciencia del ahorro pero decidió comenzar su ahorro y ver hacia el futuro a los 35 años ¿no? ¿cuál es la diferencia de estos dos? como podemos ver y aquí manejamos bien lo de la parte de los intereses Marta comenzó desde los 22 años como pueden ver ahorró 12 mil pesos anuales y con el 10% del interés anual vemos que que tiene ya en total 13 mil 200 pesos al siguiente año vuelve a suceder lo mismo Marta comienza a ahorrar y tiene 12 mil pesos anuales pero de ahí se suma lo que ya había ahorrado entonces Marta está haciendo trabajar su dinero tanto el capital tanto sus ahorros como sus intereses y eso se va a ir incrementando como lo podemos ver en la tabla Pablo como ustedes ya lo pueden ver comenzó a los 35 años y comenzó con el mismo plan mil pesos mensuales 12 mil pesos anuales con esta tasa de interés y ahí estamos viendo la diferencia ya se percataron los 22 años Marta comenzó con 13 mil 200 años perdón 13 mil 200 pesos a los 65 años como ustedes pueden ver ahí en el ejercicio Marta ¿con cuánto terminó? ya siendo constantes ahorrando y siempre y no tocando su dinero ella terminó con 8 millones 614 mil 858 pesos y Pablo con el mismo plan de ahorro pero comenzando a los 35 años ¿con cuánto terminó? con 2 millones 401 mil 653 pesos ¿cuál es la diferencia? pues la diferencia precisamente es la parte del tiempo ¿no? ahora la parte de la derecha donde Pablo dice ¿cuánto ahorraría anual para igualar a Marta? pues él no es lo él tendría que estar ahorrando 43 mil 45 pesos anuales para estar para estar al nivel de Marta entonces aquí yo les quiero preguntar ¿qué es más fácil ahorrar? ¿1 mil pesos mensuales y 12 mil pesos anuales o irnos al extremo de Pablo de 43 mil pesos para anuales para estar igualando a Marta? ¿a ustedes qué les ayudaría más en su retiro? 8 millones 614 mil pesos como lo hizo Marta o 2 millones 400 mil pesos ¿qué les ayudaría más con qué vivirían mejor? aquí lo podemos ver desglosado ¿no? tiempo tiempo por año por año es muy importante que tú lo veas de esta manera ¿no? y aquí no importa si tú bueno pues es que yo ya tengo más años que Pablo entonces ya se me hizo tarde bueno aquí lo importante es que tú veas y analices en qué momento de tu vida estás y que tomes riendas de eso y sobre todo que comiences a decidir ¿no? si quieres ser como una Marta que llega tal vez a los 8 millones o un Pablo que llega a los 2 millones es una gran gran diferencia pero es importante que tú tomes control de tus finanzas en este momento no importa qué edad tengas no importa si ya estás por encima de la edad de Pablo aquí lo importante es que tú veas cuáles son tus necesidades tus objetivos y tus metas ¿vale? esta es una tablita que yo sé que te va a ayudar muchísimo para que tú vayas comparando y viendo qué institución te puede ayudar para incrementar esta parte de tu ahorro ok bueno ¿cuáles son las alternativas? las alternativas de inversión y esto es la parte ¿no? los mercados que integran el sistema financiero la idea de capital los veremos más adelante la parte de los derivados ¿no? todas las esto se trata de todas las materias primas si tú quieres invertir en una materia prima por ejemplo invertir en maíz pues está la opción de grupo gruma de alguna manera él se enfoca precisamente a todo lo del maíz entonces es un mercado bastante interesante que también tiene un buen retorno de inversión y que está para precisamente para un perfil inversionista también está la parte de las divisas de los metales estas dos tienen cierta correlación y bueno pues ahí cuando cuando hablando de metales y divisas cuando el oro está más alto el dólar baja y viceversa cuando el dólar está bajo el oro está más alto y esto nos puede dar una indicación de cuándo podemos comprar y vender esta es cierta una correlación que te puede ayudar a ti para tener un panorama más amplio y bueno pues vamos a profundizar en aquellos que existen en el mercado financiero así como en el mercado de bienes y servicios se compran y venden ciertas productos o servicios en el mercado financiero se compran y venden también pero dinero y valores esto es lo que debemos de tener muy presente y cómo funciona bueno pues tanto el gobierno como los bancos como las empresas pues necesitan dinero para financiarse el primero que es el gobierno pues necesita dinero para poder realizar todas las obras públicas que vemos y que necesita la ciudadanía los bancos necesitan pues para prestar dinero y las empresas para qué para crecer y para ello emiten ciertos títulos que ponen a la venta en el mercado financiero y precisamente con el fin de que los inversionistas puedan comprar e invertir su dinero durante un cierto tiempo determinado pues obviamente mismos que se les pagarán con una cantidad extra a cada inversionista es una opción precisamente para que podamos nosotros invertir y bueno en este cuadro aquí están desglosados por columna los principales títulos emitidos por parte del gobierno de las bancas y empresas cada uno de estos instrumentos tiene ciertas características ciertos distintivos que tiene cada uno de ellos ciertas particularidades y bueno pues te invito a que tú las analices que te metas a la página de la bolsa mexicana de valores y que tú las veas las conozcas y te vayas identificando para que veas que no es cosa del otro mundo es más bien saber identificarnos con ellos y conocerlos y bueno pues como les comentaba el invertir no de alguna manera no es cosa del otro mundo hoy es un día hoy en día es más fácil invertir ya existen instrumentos que requieren pequeñas cantidades como por ejemplo son los setes directos ¿cuáles son las ventajas de los setes directos? pues es precisamente que la seguridad ¿por qué? porque son respaldadas por el gobierno la comodidad porque lo puedes hacer desde tu casa a través de una computadora a través de tu celular bajando la aplicación de setes directos no tiene ningún costo tú lo puedes hacer la flexibilidad porque tú eliges el monto y el tiempo que vas a invertir tu dinero la accesibilidad lo puedes hacer desde 100 pesos así que es muy fácil entrar a este mundo de las inversiones y es bastante seguro ¿no? y la renta puedes obtener los mismos rendimientos que los grandes inversionistas te invito a que lo pruebes métete a la página de setes directos baja la aplicación conócela y comienza a navegar en ella para que la conozcas es muy importante y bueno pues aquí para ver la parte de los mercados de capitales existe la empresa la empresa necesita dinero y para capitalizarse pues necesita tiene estas dos opciones lo puede hacer mediante emisión de acciones que las pone a la venta a través de la bolsa mexicana de valores o a través de las solicitudes de un crédito son las opciones que tiene una empresa y es ahí donde entran los inversionistas y bueno pues ¿qué es una acción? la acción es la parte proporcional del capital social de una empresa donde el inversionista se vuelve dueño de esa acción de esa esa acción de la empresa aunque esto no significa que él pueda intervenir en las decisiones del consejo o en las decisiones de la empresa pero él ya tiene una cierta participación a través de su acción que él compró ¿vale? y bueno pues aquí ¿cómo se ganan las acciones? bueno pues los beneficios de las acciones que reportan las acciones se llaman ganancias de capital así es como se les denomina y son debido a la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta de las mismas y aquí lo vemos más claro ¿no? con las acciones ustedes pueden ganarse pero también perder perder cierta cantidad y para obtener ganancias de capital es necesario comprar barato y vender más caro y aquí un ejemplo que pudiéramos tomar es si yo yo compro 20 dólares a cierta cantidad por ejemplo un dólar que ahorita está me parece como 20 pesos aproximadamente pongámosle 20 pesos si yo compro un dólar en 20 pesos y yo lo tengo ahí ¿ahí yo gané o perdí? a ver díganme ahí en el chat ¿ahí yo gané o perdí? pues realmente no se va a ver reflejado mi ganancia o mi pérdida hasta el momento que yo decida vender ese dólar es ahí donde ustedes van a ver si ustedes perdieron o ganaron por eso es importante que entendamos este concepto es comprar barato y vender caro esa es la parte de los mercados capitales y bueno pues en México existen aproximadamente 137 empresas que emiten acciones en la bolsa mexicana de valores y de igual manera te invito a que las conozcas a que las revises que las veas ahí a través de la página de la bolsa mexicana de valores méndete ahí a la página y ahí podrás identificarlas y bueno pues recapitulando los instrumentos de deuda de la rentabilidad está determinada previamente por los instrumentos que ofrecen una gran seguridad y un mínimo de riesgo en las acciones por el contrario la ganancia esperada puede variar en un periodo de corto tiempo representa mucho riesgo esta es la renta variable y en los fondos de inversión como vimos se pueden combinar ambos y disminuir el riesgo estas son la parte del mercado de deuda el mercado de capitales y los fondos de inversión y bueno pues tocando el tema de fondos de inversión las sociedades de inversión son instituciones financieras que van a captar el recurso de pequeños y medianos inversionistas como tú o como yo y con esos recursos les permiten adquirir valores o instrumentos de deuda y de mercado de capitales actualmente son una de las mejores alternativas más populares para invertir en el mercado de igual manera te invito a que te acerques a tu institución financiera para que veas la diversidad de fondos de inversión y que de igual manera veas que es muy muy fácil acceder a los fondos de inversión precisamente los fondos de inversión son una opción para los pequeños y medianos inversionistas hay de todo tipo hay desde los que tienen mucha experiencia poca experiencia capital un cierto capital poco capital hay diferentes de diferentes profesiones no tenemos desde Ramón que es un policía con poca experiencia pero está por tanto nueve mil pesos tenemos a un arquitecto como es Eduardo con poca experiencia pero está ahí contribuyendo con 500 mil pesos y pasamos hasta Ana que está aportando 5 mil pesos o un Rodrigo que es un abogado que tiene poca experiencia pero está aportando un millón de pesos de igual manera tenemos a Selene que es una maestra con gran experiencia de 10 mil pesos entonces aquí las sociedades de inversión es para de alguna manera para todas las profesiones no importa si tienes mucha o poca experiencia lo importante es que tú te decidas a entrar con con tu capital y bueno ¿cuáles son los beneficios del fondo de inversión? pues obviamente que hay rendimientos competitivos inicias con una cantidad de dinero moderada para los que de alguna manera apenas están entrando a este mundo de inversiones es recomendable hacerlo con una cantidad de moderada tienes una asesoría especializada tienes la alta disponibilidad ahí a tu dinero la diversificación y la tranquilidad y sobre todo el control de tus finanzas es muy importante que tú veas tu estado de cuenta de que tú analices con tu ejecutivo de que tú vayas conociendo todo este rubro y bueno pues es importante también ver cuál es tu perfil del inversionista puede ser algún perfil moderado que busca combinar liquidez con seguridad y rendimiento algo tranquilo o algo balanceado que aceptas determinados riesgos a cambio de un posible incremento en el rendimiento hay personas que si les gustan las emociones fuertes y dice bueno pues sí le voy a entrar un poquito más pero para ganar más o este perfil de crecimiento que invierte a mediano o largo plazo puede ser también esta opción y bueno pues aquellos inversionistas que tienen la oportunidad que buscan maximizar los rendimientos y asumen el riesgo que ya le entendieron a esta parte del mercado y que dicen sí yo le entro con esta cantidad y porque me gusta invertir bueno pues de igual manera yo te invito a que conozcas la página de la Comisión la Comisión Nacional Bancaria de Valores que tú veas desgloses que tú piques por aquí por allá para que tú conozcas cuáles son los fondos de inversión sus estadísticas cuáles son los parámetros las normas que lo rigen etcétera para que tú te vayas identificando con todos ellos es muy amigable el portal de cierta manera ha cambiado el portal pero es muy muy amigable si tienes la oportunidad adelante visítalo por favor y pues la recomendación esa es pues pon tu dinero a trabajar ve en dónde puedes ponerlo a trabajar establece tus metas de inversión revisa ese presupuesto busca qué instituciones son las reguladas y supervisadas por la CNVV asesórate por especialistas identifica tu perfil hay muchas páginas que te dan un perfil de inversionista inclusive también tu ejecutivo puede proporcionarte un cuestionario y que vayas teniendo el conocimiento de qué perfil de inversionista eres y bueno la prioridad es que comiences hoy ya que analizaste tu situación dónde estás parado cuáles son tus metas y objetivos que comiences el día de hoy no el día de mañana el día de hoy porque y no importa la edad que tengas aquí lo importante es cuáles son tus metas y objetivos y también cuáles son tus necesidades porque no es lo mismo una persona que tiene una familia a una persona que está soltera a una persona que tiene un auto a una persona que no tiene auto a una persona que tiene 20 años a una persona que tiene 35 entonces son diferentes perspectivas son diferentes metas pero sí es importante que tú vayas viendo cuáles son las tus prioridades y tus objetivos bueno pues para nosotros realmente fue un gusto estar con todos ustedes esperando que esta conferencia les haya servido muchísimo y les haya abierto un poquito más el panorama para que vean que el ahorro y la inversión son herramientas muy fáciles de tomar y de echar manos de ellas para que ustedes puedan alcanzar sus objetivos y que nos quitemos este mito de que los inversionistas son para los que tienen solamente mucho dinero nosotros podemos comenzar desde una breve pequeña cantidad desde 100 pesos y yo les dejo aquí a nuestras redes sociales para que ustedes se pongan en contacto con nosotros a través del Twitter del Facebook ahí están publicando tips están publicando algunas consejos algunas conferencias que les va a ayudar muchísimo también el contenido que a ustedes les va a ayudar para que se vayan conociendo más de todos los temas aparte también de crédito hablan de seguros hablan de todo para que lo vayan viendo si tienen alguna duda con confianza por favor escríbanos al correo de audiofina arroba city banamex punto com y les dejamos la página web también ahí les van a ahí está el código QR tómenle un screenshot si es posible métanse ahorita si tienen un espacio ahí van a poder ver muchas conferencias constantemente se está renovando todo el contenido de igual manera hay conferencias hay tips hay este pláticas acerca de seguros de cómo manejar la tarjeta de crédito de inversiones qué es lo que más te conviene de noticias muchísimo muchísimo contenido que yo sé que a ustedes a ustedes muy fácil de digerir y que les va a ayudar muchísimo para cumplir sus objetivos y tomen todas estas herramientas que tenemos para ustedes pues reitero la parte de muchísimas gracias para nosotros fue un gusto estar con todos ustedes y bueno pues tenemos un tiempecito para responder algunas preguntas si así hay algún comentario que ustedes tengan pueden abrir su micrófono o bien a través de los comentarios lo pueden hacer muchísimas gracias licenciado Samuel estuvo excelente tu charla muy aplicable y muy entendible la verdad que muchos de nosotros hemos escuchado todos estos términos pero no sabemos en realidad a qué se refieran o qué beneficio nos puedan traer la verdad gracias también a Erika por el apoyo no sé las personas que estén participando si quieran alguna pregunta algún comentario y veo que Teresita estuvo comentando en varias ocasiones si gusta participar abrir el micrófono les abrimos el micrófono o bien en el chat lo pueden poner Samuel Anaí García pregunta que algún tip que le puedas dar para empezar muchas gracias Erika pues hola Anaí pues un tip definitivamente es que tú te preguntes cuáles son tus metas y objetivos con cuánto hagas un presupuesto con cuánto cuentas y que pues vayas de alguna manera despacio que no no aceleres diciendo bueno pues ya voy a invertir las grandes cantidades no comienza tal vez probando con un set de directos para mí es muy buena opción está tienes la seguridad de que está está regulada de que tú puedes estar monitoreando tu dinero entonces para mí es una muy buena opción que te podemos dar y definitivamente la parte de plasmar por escrito hacia dónde quieres ir cuáles son estas metas y objetivos gracias gracias Anaí alguna otra pregunta nuestra compañera Mónica Cárdenas tuvo que salir porque le tuvo una reunión de emergencia pero aquí estamos acompañándolos para cualquier duda aclaración alguna otra pregunta ya les pasaron allá ustedes sus correos electrónicos o la página donde pueden acceder para volver a ver este taller también les pedimos de favor que nos pusieran su correo electrónico porque se les va a hacer llegar la constancia de participación así como el material que aquí se presentó muchísimas gracias Samuel, Erika y a todos los participantes no sé si alguien más quiera comentar algo o cerrar con algún otro punto Erika o Samuel pues si no ya no hay preguntas pues la recomendación es comiencen desde hoy ya nos esperen el día de mañana ya no tienen las cosas de que no supe o no sabía ya lo saben entonces yo espero que tomen estas herramientas como una catapulta para alcanzar sus objetivos financieros comiencen desde hoy es muy fácil tómense un tiempo ahorita que están en sus casas y bueno comiencen a hacer su presupuesto y donde pueden hacer métanse a las páginas que les recomendamos y yo sé que les va a ayudar muchísimo y pues nada nada más agradecer de verdad muchísimas gracias por el espacio gracias Erika por apoyarnos ahí estamos para servirles y estamos muy contentos de estar con ustedes y bueno pues a toda la autoridad ahí de Sinaloa les damos muchas gracias gracias Pati por todo el apoyo muchas gracias a nombre de la Secretaría de Economía y a nombre de la Subsecretaria Moray Mayacín agradecemos su participación y los invitamos a seguir conectándose en este subwebinar Puro Sinaloa creo que tendremos más charlas de este tema es así Erika de City Banamex en las próximas semanas sí en las próximas semanas vamos a seguir con ustedes hablándoles de otros temas muy interesantes también así es y agradeciéndoles nuevamente a City Banamex y al programa que ustedes están coordinando muchísimas gracias que tengan un buen día y a seguir cuidándonos ¿verdad? gracias buen día a todos gracias gracias que tengan muy buen día gracias buen día buen día gracias 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 Gracias.